Es bastante normal que la gente te pregunte cuánto te ganas o lo que es lo mismo cuál es tu salario. Sin embargo, no es tan común o no es tan frecuente que la gente te pregunte cuál es tu fortuna o cuál es el tamaño de tu riqueza. Y esto a pesar de lo siguiente, la verdadera medida de la riqueza es el tamaño de nuestra fortuna neta. Y lo repito, la verdadera medida de nuestra riqueza es el tamaño de nuestra fortuna neta. ¿Qué es la fortuna neta? La fortuna neta es la sumatoria de todos nuestros activos y le restamos la sumatoria de todos nuestros pasivos. Cuando nosotros realizamos ese cálculo, estamos definiendo el valor real, el valor exacto de nuestra fortuna neta. Cuando nosotros nos comenzamos a enfocar en nuestra fortuna neta y no en nuestros ingresos o en el tamaño de nuestro salario, en el fondo estamos cambiando un paradigma que nos hace pobres. ¿Cuánto te ganas? ¿Cuál es tu salario? ¿Cuáles son tus ingresos? ¿Ese es el paradigma de los pobres o lo que es lo mismo el paradigma de las personas que tienen mentalidad de empleados? Cuando nosotros cambiamos ese paradigma, el paradigma del ingreso, el paradigma del tamaño del salario, por el paradigma del tamaño de la fortuna, por el paradigma del tamaño de nuestra riqueza, en ese momento estamos cambiando un paradigma de pobreza, un paradigma de empleados, por un paradigma de riqueza, un paradigma por la forma en la cual piensan las personas que tienen mentalidad de abundancia. Si hacemos este pequeño cambio, muy seguramente nuestra vida cambiará. ¿Cómo nosotros podemos cambiar nuestra vida únicamente fijándonos en el cálculo y en el tamaño de nuestra fortuna neta? Pues simplemente, primero calculando cuál es en este momento el valor de nuestra fortuna neta. Seguramente para muchas personas que hagan este cálculo ahora mismo, seguramente para muchas de ellas, el valor de su fortuna neta es negativo, porque al restar del valor total de sus activos, el valor total de sus deudas, muy seguramente el tamaño de sus deudas es muy superior al tamaño de sus activos. Para la mayoría de las personas, la fortuna neta es negativa. Sin embargo, el solo hecho de conocer este dato te hará entender claramente por qué eres pobre, por qué no avanzas, por qué estás estancado, por qué no prosperas económicamente. Cuando nosotros nos fijamos en la fortuna neta, en su tamaño y en su evolución, empezaremos a comprender por qué no prosperamos financieramente. Tenemos que hacer el cálculo acerca de cuál es el tamaño o acerca de cuál es el valor de nuestra fortuna neta ahora mismo. Pero a partir de allí, cada mes, tenemos que volver a calcular el valor de nuestra fortuna neta. ¿Por qué es importante esto? Porque debemos conocer claramente, debemos entender claramente, debemos saber al momento si el valor de nuestros activos está creciendo y si al mismo tiempo el valor de nuestros pasivos se está reduciendo. Claramente, si el valor de nuestros activos, entiéndeme por favor qué son activos. Activos son aquellas cosas que meten dinero en nuestros bolsillos. Por lo tanto, descartamos autos, descartamos artículos electrónicos, descartamos la casa o el apartamento en el cual vivimos y descartamos nuestra casa de campo o la casa de vacaciones. Únicamente debemos incluir activos, en el sentido estricto de la palabra, aquellos que meten dinero en nuestros bolsillos. Si estamos en una situación en la cual nuestros activos están creciendo al mismo tiempo que nuestros pasivos están bajando, estaremos en una situación ideal, porque serán nuestros activos los que terminen por reemplazar el salario. Pero esto lo explicaré a continuación. ¿De qué depende el tamaño y la evolución de nuestra fortuna neta? La fortuna neta depende de cuatro factores, que son el primero de ellos, nuestros ingresos. Nuestros ingresos pueden ser ingresos activos o ingresos pasivos. ¿Qué son ingresos activos? Los ingresos que son producto del salario o que son producto de nuestro empleo. ¿Por qué se denominan ingresos activos? Porque nosotros nos tenemos que levantar todos los días a trabajar y a trabajar y a trabajar para poderlos seguir generando. Los ingresos pasivos, por el contrario, son aquellos ingresos que se generan, estemos o no estemos, trabajemos o no trabajemos, durmamos o trabajemos, etc. El hecho es que la primera variable crítica, independientemente del tipo de ingreso que en este momento estemos generando, la primera variable crítica son nuestros ingresos. No importa si tus ingresos son producto del empleo. Ten en cuenta que esos ingresos que ahora mismo son producto de tu empleo pueden ser, si son bien administrados, si son bien gestionados, pueden ser la semilla de tu libertad financiera y pueden ser la semilla de tu prosperidad económica. Por lo tanto, la primera variable son los ingresos. ¿Cuál es la segunda variable? Los ahorros. Los ahorros son la segunda variable en importancia. ¿Qué quiere decir ahorros? Ahorros es la capacidad, no de ganar dinero, sino de retener el dinero. El origen de cualquier riqueza comienza en la capacidad de retener el dinero, en la capacidad de no gastarse todo el dinero. Recordemos que los pobres son expertos en gastar. Los ricos, por el contrario, son expertos en retener para invertir. La segunda variable, por lo tanto, en importancia es el ahorro. La capacidad de retener una parte de nuestros ingresos. ¿Cuál es la tercera variable en importancia? La tercera variable es la inversión. ¿Qué es inversión? La construcción de activos. ¿Qué son activos? Aquellos que nos generan o que nos ofrecen la capacidad de construir ingresos, especialmente ingresos pasivos. Entonces, nos debemos dedicar a la inversión. ¿Cómo nos podemos dedicar a la inversión? Partiendo de nuestros ahorros. El único objetivo de ahorrar es invertir. Si tu único objetivo cuando ahorras es guardar, no estás haciendo absolutamente nada. Los ahorros son una semilla, pero esa semilla únicamente florecerá si tú la plantas en suelo fértil. ¿Cuál es ese suelo fértil? Pues la inversión. Debes aprender a invertir. Los ricos están siempre interesados en invertir tiempo, dinero y disciplina en aprender a invertir. Los pobres, por el contrario, nunca se preocupan por aprender a invertir porque piensan que invertir es cosa de ricos. Por lo tanto, no les importa. Por lo tanto, nunca invierten. Por lo tanto, nunca prosperan. Esa es la tercera variable para construir una fortuna neta. Para construir una gran fortuna neta. Las inversiones. ¿Cuál es la cuarta clave para construir una gran fortuna neta? La simplicidad. Y aquí presta mucha atención. ¿Qué es simplicidad? Simplicidad es igual a frugalidad. ¿Qué es frugalidad? Pues que nosotros constantemente estemos encontrando maneras de reducir nuestros gastos y nuestros costos. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros reducimos, si nosotros somos capaces, si tenemos la disciplina, si tenemos la virtud de entender cómo reducir nuestros gastos y nuestros costos, ese flujo de efectivo que se libera, lo podremos dedicar a aumentar nuestra capacidad de ahorro. Y si nosotros aumentamos nuestra capacidad de ahorro, en el fondo estaremos aumentando nuestra capacidad para invertir. Entonces, la simplicidad, que es la cuarta variable, es una variable muy importante porque es una variable que está bajo nuestro control. Es una variable de la ecuación que está bajo nuestro control. Nosotros no podemos aumentar fácilmente los ingresos, sobre todo cuando son producto del salario. Si el salario no está bajo nuestro control, no estará tampoco bajo nuestro control aumentar la capacidad de ahorro y por lo tanto aumentar la capacidad para invertir. En este sentido, si nosotros hacemos nuestra vida más simple, si somos capaces de reducir nuestros gastos, en ese momento estaremos liberando ingreso. Si liberamos ingreso, aumentamos la capacidad de ahorrar. Y si aumentamos la capacidad de ahorro y la combinamos con educación financiera para aprender a invertir. Si dedicamos el ahorro a invertir, estaremos en una gran posición para aumentar nuestra fortuna neta. Y les pongo el siguiente ejemplo. Cuando yo comencé a ganar buen dinero como corredor de bolsa, yo comencé a ganar el dinero suficiente para cambiar de piso, para comprarme una casa si lo quería, para comprar mi primer auto y un muy buen primer auto. Yo empecé a ganar buen dinero para ir a los mejores restaurantes y a las mejores discotecas. Yo comencé a ganar muy buen dinero. Sin embargo, yo entendí esto temprano en mi vida, que la riqueza, mi capacidad para generar riqueza, dependería de mi educación financiera y de mi capacidad de ahorro, del capital que tuviese disponible para hacer negocios y para invertir. Como yo entendí esto, yo no aumenté mi nivel de gastos a la misma velocidad que aumentaba mi nivel de ingresos. Yo comencé a retener y a retener y a retener todo lo que podía. Y fue esa virtud, fue la disciplina para retener, fue la disciplina para ahorrar, lo que al final me ofreció la oportunidad para invertir, la posibilidad para aprovechar oportunidades que se me presentaron. Las oportunidades se te presentan, pero depende de nosotros estar listos para aprovecharlas. Estar listos depende de nuestra educación financiera y estar listos depende de tener capital, de tener ahorros para beneficiarnos de esas oportunidades. Entonces ya comprendemos cuatro variables y ya entendemos claramente un concepto que puede cambiar nuestro panorama económico o nuestro futuro financiero. Nunca nos volvamos a preguntar cuánto nos estamos ganando. Nunca le volvamos a preguntar a nadie cuál es el salario que recibe. Concentrémonos en nuestro nivel de fortuna neta. Calculemos nuestra fortuna neta. Comencemos a hacerle seguimiento. Cada mes calculemos cuál es el valor de nuestra fortuna neta. Así nos daremos cuenta si estamos subiendo en la escala o si estamos bajando en la escala. Si comprendemos cuál es la dirección de nuestra fortuna neta, al mismo tiempo entenderemos dónde nos estamos equivocando. ¿Estamos construyendo activos? ¿Nos estamos endeudando? ¿Estamos gastando más de lo que debemos? Entonces estas variables, ingresos, ahorros, inversiones y simplicidad, estas cuatro variables las podemos mover estratégicamente. Si somos estratégicos nos podemos enfocar en aumentar nuestros ingresos. Aumentando nuestros ingresos podemos aumentar nuestra capacidad de ahorro y aumentando la capacidad de ahorro podemos aumentar la capacidad y las habilidades para poder invertir. Si nosotros logramos eso podemos crecer nuestra fortuna neta. También podemos manteniendo nuestros ingresos actuales aumentar el porcentaje de esos ingresos que dedicamos al ahorro o que dedicamos a la acumulación de capital. Podemos mantener nuestros ingresos. Eso probablemente no está bajo nuestro control, pero sí podemos aumentar nuestra tasa de ahorro. Si aumentamos la tasa de ahorro también podemos aumentar la tasa de inversión y la capacidad que tenemos para invertir en nuestra mente, es decir, para educarnos financieramente. Al final podemos aumentar la capacidad de invertir y el retorno que obtenemos por nuestras inversiones y reemplazar el salario, es decir, reemplazar ingresos activos por ingresos pasivos. Observen que tanto el ahorro como las inversiones. Inversiones es un negocio propio o invertir en finca raíz o invertir en la bolsa. Tanto los ahorros como las inversiones son activos que generan ingresos pasivos. Y nosotros podemos llegar hasta un punto en el cual nuestros ingresos pasivos reemplazan a nuestros ingresos activos. Entonces podemos aumentar la capacidad de ahorro. Aumentando la capacidad de ahorro podemos aumentar nuestra capacidad para invertir. Pero al final en el cuarto punto que está bajo nuestro control, en el cuarto punto de la simplicidad de la frugalidad. En este cuarto punto nosotros tenemos todo el control. Reduciendo nuestros gastos podemos aumentar nuestro ingreso disponible para ahorrar. Y si aumentamos nuestros ahorros aumentamos también nuestra capacidad para invertir y la capacidad para invertir en nuestra educación financiera. Observen que nosotros podemos manejar de manera estratégica estas cuatro variables. En mi caso yo me enfoqué en mis comienzos en la simplicidad. Mantuve mi vida simple. Mantuve mis gastos a raya. Mantuve un control estricto sobre los gastos y sobre los costos. Y fue de esta forma que pude reunir el capital humano y financiero para comenzar a invertir. Y fueron las inversiones las que al final compraron mi libertad financiera. Y son las inversiones las que ahora mismo mantienen en una tendencia alcista nuestra fortuna neta. Es imposible aumentar nuestra fortuna neta enfocándonos en trabajar y en trabajar y en trabajar y enfocándonos en aumentar el ingreso activo. Es decir, enfocándonos en aumentar nuestro salario. Enfoquémonos en la simplicidad. Enfoquémonos en el ahorro. Y enfoquémonos en invertir. Estas tres variables se convertirán en el triángulo de la riqueza. En la clave para aumentar de manera ilimitada tu fortuna neta. Muy bien, nuevamente, muchas gracias por su paciencia y por su atención. Hasta la próxima. Hasta la próxima.